Este es el corte informativo de la verdad del centro Arturo Ávila presenta propuestas a mujeres empresarias Arturo Ávila, candidato a presidente municipal de Aguascalientes, presentó sus propuestas en el foro con la democracia sí Destacó que trabajará sin excusas para el empoderamiento de este sector mediante el compromiso para que el 70% del gabinete sea integrado por mujeres Tiro cantado a cabeza de vaca Gustavo Madero, senador por el PAN en entrevista con Rodolfo Franco para el programa Diálogo Franco Comentó que el PAN se ha achicado y ha perdido legitimidad, pero confía que la gente vuelva a votar por el PAN También dijo que no hay que golpetear con elementos del Estado y dejar que el proceso se realice como debe de ser en el caso de Cabeza de Vaca Reaparece en redes Cabeza de Vaca El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, reapareció este lunes en redes sociales tras cinco días de silencio El mandatario difundó fotografías de la reunión que sostuvo por la mañana con integrantes del gabinete estatal en Casa Tamaulipas Solo 5% de candidatos cumplen con el 3 de 3 Mariel Miranda, líder del proyecto para la observación electoral Transparencia Mexicana En entrevista con Rodolfo Franco para el programa Diálogo Franco Comentó acerca de la baja respuesta de que los aspirantes a ocupar un cargo público han dado ante la declaración 3 de 3 Lo que es un error en su proceso electoral, pues se trata de la oportunidad para dar la cara ante la ciudadanía para darse conocer de manera transparente Hoy martes 25 de mayo del 2021, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 19.82 pesos mexicanos Este fue el corte informativo de La Verdad del Centro Para mayor información, consulta laverdaddelcentro.com